Para Fernando Peña, de su eterna enamorada. Tu cuerpo es la llave del mundo, si te sientes, te sientas en paisaje, si te fíes, me río contigo y te llevo conmigo. Tu cuerpo y el de la retama se renuevan como el ave fénix, alimentas el suelo en que creces y aparte floreces. Y el mundo desentendro puede con vos, no puede bajar del bretel ni la voz, me chupan un huevo y el otro más luego, y el otro para el año nuevo. ¿Quién va a continuar? Tus brazos repletos de flores, en tus ojos la luz de emergencia, los oretes sanados que brotan de tu inteligencia. El mundo desentendro puede con vos, no puede bajar del bretel ni la voz, me chupan un huevo y el otro más luego, y el otro para el año nuevo. El mazón, que regla mierda. Como si viviéramos juntos, necesito mirarme en tus ojos, y al pasar a tu panza, cantar para todos los putos. Los putos. Contra el sabor amargo de las noticias diarias, agréñense dos pecharritas de música.